Yeah, yeah, yeah Las ganas siguen acumulándose Y tú más buena sigue exponiéndote Por las redes lo tienes buscándote Tú estás rica pero estás haciéndote La que no sabe es la que hay Tú dime qué vas a hacer hoy Si quieres te doy una ride Ando con Phantom en el Roll Royce Cazando un par de babies que quieran Bellaquear, prender, trae más alcohol Vamo' a beber, quiero perrear con piel Chingar, también bellaquear Prender, trae más alcohol Vamo' a beber, quiero perrear Con piel, chingar, también Don Julio, 1942 Casamigos y no clase azul El booty, pa' el norte y pon las manos en el sur Pa' los enemigos tengo un full La disco está llena y tú estás arrecha Y yo me la llevo por sospecha, ya no se aprecha Tú solo con la hora y la fecha Porque tú sabes bien que vamos a bellaquear Porque tú sabes bien que vamos a bellaquear Prender, trae más alcohol Vamo' a beber, quiero perrear con piel Chingar, también bellaquear Prender, trae más alcohol Prender, trae más alcohol Vamo' a beber, quiero perrear con piel Chingar, también Puedo estoy pa' decirte muchas cosas lindas Tome el loco el ládico quemando marimba Ella lo pone a hacer fuerza pa' que se rindan Como el triper del tubo, ella se reginda Me gusta verla hacer el split Me pide que no pares, please Ella es quien carga a Chañopri Después no quiere ser la tri Estoy loco por pillar a Abuela o a Riley Cuando se ponen las traviscos se cree Kylie Quieren que yo la siente call side como Spiley Me apuesta pa' ser mi queen como Harley Dame esto bellaqueo, ella me sigue la corriente Mami, dile a to' estos rascabichos que se orienten Si fuera preparo, te llovieran los clientes Tú siempre te mojas cuando me tienes de frente Y te da pa' bellaquear Prender, trae más alcohol Vamo' a beber, quiero perrear con piel Chingar, también bellaquear Prender, trae más alcohol Vamo' a beber, quiero perrear con piel Chingar, también bellaquear Tienyl alguém Vamo' a beber, chino Dikuido egy sal 对 Gracias.